... Tiene la palabra el deputado Pablo Tonelí. Gracias, Presidente y amigo. Mire, Presidente, este proyecto de ley gira en torno a dos institutos muy bien conocidos en nuestra historia política y en nuestro derecho público, que son la emergencia y la delegación de facultades. Y digo que son bien conocidos en nuestra historia política porque la primera emergencia fue declarada en 1939, es decir, hace 80 años. En estos 80 años hemos tenido emergencias de todo tipo, la más habitual, la económica, pero hemos tenido emergencias contra el agio y la especulación, contra los monopolios, emergencias sanitarias, y hemos tenido hasta una emergencia contra las armas. En los últimos años, los últimos 20 años, hemos tenido 19 de emergencia. Y sin embargo parece que los problemas no se resuelven. De modo que este solo recordatorio de nuestra historia y desde cuándo tenemos emergencia en la Argentina, es suficiente para demostrar que la emergencia por sí misma no resuelve nada. Es decir, nada resolvemos con declarar la emergencia y además delegarle facultades excepcionales al Presidente. Lo demuestra la historia, 80 años de emergencia. Y lo mismo va a ocurrir seguramente ahora. Para no ir muy lejos, digamos que hasta 1994 ni siquiera estaba regulado esto. En 1994, en ocasión de la reforma constitucional, se introdujo en nuestra Constitución el artículo 76, tantas veces mencionado en este debate, que establece una regla general. Y la regla general que establece el artículo 76 es prohibir la delegación de facultades del Congreso en el Presidente. Es decir, prohíbe lo que vamos a hacer. Salvo dos supuestos. El supuesto de que se trate de materias determinadas de administración, que claramente no es el caso. Las materias determinadas de administración fueron finalmente fijadas por el Congreso en la ley 26.135, que es una ley que aprobó y ratificó legislación delegada dictada con anterioridad. Y claramente no estamos ante materias determinadas de administración. Es decir, que nos queda el supuesto de la emergencia. La emergencia es una anomalía constitucional. Precisamente porque está prohibido en el artículo 76, salvo esa excepción. Y después de tantos años y de tantos fracasos, sobre todo a estar a lo que han dicho los diputados del bloque oficialista, parece que no tiene sentido volver a insistir con una herramienta que además de constituir una anomalía constitucional, ha fracasado. Y constituye una anomalía constitucional porque básicamente lo que nos proponen hoy es que el Congreso se desprenda de sus atribuciones, de las que le ha establecido y le ha otorgado la Constitución Nacional, y se las transfiera al Presidente. Es decir, que alteremos de manera sustancial la división de poderes establecida en la Constitución. Nosotros teníamos una propuesta distinta porque hay muchos de los preceptos del proyecto de ley que están fuera de la delegación de facultades y de la emergencia, y que podríamos perfectamente acompañar. La moratoria para las pymes, algún impuesto, algún aumento de alícuota, no por supuesto las retenciones, pero había varias cosas que podrían... La emergencia sanitaria que está vigente. Ahora, al insistir el gobierno con esta anomalía que constituye que el Congreso se desprenda de sus atribuciones y se las traspase al Poder Ejecutivo, nosotros no podemos acompañar el proyecto de ley. Porque además somos coherentes. Nosotros nunca jamás hemos votado delegación de facultades en todas las oportunidades en las que se han extendido los plazos de vigencia de las leyes de emergencia económica. Desde 2003 para acá, cuando el PRO tiene representación parlamentaria, nunca hemos acompañado. Ni siquiera votamos favorablemente la última prórroga que se aprobó aquí en el Congreso tres días después de la elección de primera vuelta de 2015. Es decir, cuando estábamos a las puertas en la antesala de ganar la elección para ser gobierno. Ni siquiera en esa oportunidad votamos favorablemente la emergencia y la delegación de facultades. O sea que no vamos a acompañar esto. Pero entonces, para terminar y no extenderme, me parece importante, Presidente, aclarar qué pasaría si nosotros, si el Congreso hoy no aprueba la emergencia y no aprueba la delegación de facultades extraordinarias en el Poder Ejecutivo. ¿Sabe usted qué es lo que pasaría, Presidente, si no aprobamos esta ley? Regiría la Constitución Nacional. Eso es lo que pasaría. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado.